La Liga Vallecaucana de Tenis Un saludo a todos los televidentes de tu canal, como siempre es un placer estar en compañía tuya Básicamente tenemos Cali 24 Horas, que es una gran iniciativa de parte del alcalde Donde queremos promover directamente la parte cultural en el horario nocturno de la ciudad Donde estamos promoviendo toda la actividad física, deportiva y recreación Además de los eventos culturales que la propia dinámica de la ciudad tiene ¿Qué vamos a vivir ahí? El que quiere estar y quiere llamar la atención para poder estar, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Claro, la invitación es este viernes a partir de las 6 de la tarde en el Boulevard del Río Vamos a tener diferentes actividades, va a ser una dinámica muy chévere, muy interesante Donde va a haber un componente cultural y un componente deportivo El componente cultural básicamente es que tú vas a realizar el recorrido por diferentes estaciones Que desarrollan el Boulevard y ahí se te van a entregar unos pines Donde al final vas a quedar nombrado como padrino de Cali 24 Horas Promoviendo todo este tema de la dinámica cultural-deportiva que es en el horario nocturno Pero la presentación específica de la Secretaría de Deportes Que vamos a tener dos carreras y caminatas Perdón, dos caminatas, una a las 7 de la noche y otra a las 9 Punto de salida Jairo Varela Vamos a tener dos BNM paseos, que son ciclopaseo, patinpaseo, etc Que también un punto de salida va a ser Jairo Varela a las 7 de la noche Y el otro punto va a ser Home Center de Chipichape a las 9 de la noche Cordialmente invitados, obviamente como te dije estás cordialmente invitado Tenemos también bicicletas para prestar a todos los que quieran acompañarnos Previa inscripción en el evento y con muchísimo gusto Adicional a eso también tenemos 4 clases de cuerpo y espíritu en todo el Boulevard En la calle 9, calle 10, calle 11 y calle 12 Y exhibición de Vértigo, de nuestro programa Vértigo con Breakdance y también con BMX Obviamente también para todo el disfrute de la ciudadanía caleña Me contaba Fernando que usted hicieron una encuesta, que es lo que quiere el caleño Y ese programa de Cali 24 horas es el resultado de lo que ha pedido los caleños Si señor, esto es una apuesta muy interesante de parte de nuestro señor alcalde Mauricio Almitage Donde nuestro secretario Silvio López Ferro ha buscado precisamente promover ese tipo de cosas Bajo el paradigma, creemos que todos los caleños solamente queremos rumba en la hora de la noche Pues no, esta encuesta fue muy clara donde dice que las necesidades, lo que realmente quiere el caleño Es en horario nocturno, en primer lugar la parte deportiva, en segundo lugar la parte cultural Y en tercer lugar la parte de cultura o rumba como normalmente lo manejamos Entonces es una gran invitación, si la gente quiere deporte, les vamos a dar deporte en la noche Eso es importante porque en la semana hay actividades deportivas y recreativas El viernes con Cali 24 horas y el domingo también tenemos lo que es la ciclovía O sea, durante todos los días hay algo para el caleño No hay excusa para que los caleños nos quedemos en la casa, es impresionante Vos tenés una ciudad supremamente dinámica que te garantiza toda la seguridad y toda la infraestructura Y toda la logística para que puedas ser parte de esto